El espectáculo de este sábado 26 de julio en la quinta bar va a tener un repaso de la historia de Desorden y el show comienza haciendo de DJs, nosotros vamos a estar colocando música, en esta oportunidad va a ser un trabajo extenso porque son como 3 horas de trabajo de DJs, va a estar Capliz, va a estar Danel, va a estar Oscar Elo, que tienes un mote que es el de DJ calidad, va a estar Magu, va a estar Cannabis, que bueno, que es una persona muy allegada a Desorden, que además es muy buen DJ y va a estar yo, nosotros vamos a colocar bastante música para ir calentando motores, a las 12 en punto de la noche, cuando sea el inicio del día 27 de julio, que es el cumpleaños oficialmente de Desorden, ahí va a comenzar el show como tal, vamos a la tarima y comienza la fiesta. Una cosa a ti te alivia cuando el alma está dolida, cuando dura está la vida, música de fiesta. Vamos a incluir canciones de verdad de todas las épocas de la banda, imposible meter todo y probablemente quizás haya quien considere, pero debieron haber tocado esta y no la otra, eso es normal, pues es natural que sea así, pero creemos que es una muestra muy representativa. Van canciones que tocamos aquel 27 de julio de 1985, al menos dos canciones de aquel repertorio las vamos a tocar y desde ahí hasta el presente, hasta el 2014, con tres canciones que son de este año, que serán parte del próximo disco. Entonces vamos desde el pasado más pasado hasta el presente más futuro. Pero en realidad Desorden venía arrancando como desde enero de 1985, sin embargo esa fecha es como la primera presentación oficial de Desorden, que fue, si no me equivoco, Juncolandia, ¿no? El primer show de Desorden es donde nos atrevimos pues a mostrarnos en vivo, era como un festival punk organizado por nosotros mismos, se llamaba la primera crisis musical, no, no fue la primera, fue la segunda, la segunda crisis musical donde ya sentíamos un poco de apoyo de los panas y eso fue en Juncolandia, un kilómetro 35 de la carretera Junquito-Colonia-Tobar. Yo creo que hoy con 29 años de trayectoria y con más de 10 discos de estudio, Desorden puede decir que tiene un sonido, eso suena a Desorden y nosotros mismos ya decimos, bueno, ya nosotros no tenemos que probarle más nada a nadie, nosotros hacemos lo que nos gusta y como nos gusta. De hecho el disco nuevo que viene yo creo que es un disco muy, muy desorden y las etapas, yo creo que más bien la gente es la que lo puede juzgar, ¿no? De lo más naif, de lo más inocente y precario que fue el primer disco, a una búsqueda que bueno, que ya nos lleva a ser un hombre más o menos reconocido en la escena escala mundial, ¿no? Hemos recorrido el circuito completo de los bares caraqueños y nunca habíamos tocado en la quinta bar, entonces estaba así como esa deuda pendiente y aparte tenemos 7 meses sin tocar en Caracas, si es verdad lo que tú dices, pudiéramos haber hecho un nuevo Teresa Carreño, un, no sé, el Teatro de Chacao y tal, pero de verdad, el 29 aniversario es así como que, guardate para el 30 que no falta nada. Los invitados que tenemos para este 29 aniversario son los siguientes, tenemos a un virtuoso del 4 que es Jorge Glem, integrante de C4 Trio, con él estamos haciendo una versión de La Tierra Tiembla, tenemos a un cantante de la movida indie rock venezolana, quien es Luis Irán, el frontman de Los Paranoias, él va a hacer un dueto conmigo en la canción El Poder Emborracha. Vamos a tener al cantante de reggae de Maracay, Bongo Yeyo, el tipo tiene una fuerza en la voz y escénica, de verdad, increíble, ¿no? Y también tenemos a una chica, va a estar Laura Guevara, quien es uno de los personajes más encantadores de la escena alternativa caraqueña actual, ella nos va a acompañar cantando dos canciones, va a cantar Luna Verde y La Danza de los Esqueletos. Bueno, aquí estamos parte de Sorden Público para invitarlos a celebrar nuestro 29 aniversario, será este sábado 26 de julio en la Quinta Bar, ahí en Las Mercedes, estaremos celebrando, y además acompañado con unos muy buenos artistas musicales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!